¿Cómo saber si la lavadora que vas a comprar es la indicada? Además de facilitarte el día a día, es un electrodoméstico que te ayuda a cuidar la ropa y el bolsillo. Pues hablamos de un gasto de agua y electricidad. Por ejemplo, ¿te ha pasado que cuando vas a la mitad del ciclo de lavado encuentras más ropa sucia? La solución era esperar a que la lavadora terminara ese primer ciclo para iniciar uno nuevo. ¡Olvídate de eso! Esta lavadora Samsung te permite agregar prendas por una pequeña puerta adicional, incluso después de iniciar el ciclo. Es una funcionalidad que también resulta útil si solo quieres enjuagar o sacar el exceso de agua de las prendas delicadas. Imagina la cantidad de agua que podrás ahorrar si ya no es necesario que hagas varios ciclos solo por haber olvidado una prenda. Veamos cómo funciona el motor, que es el que va a determinar tanto el consumo de recursos como el tiempo de vida de la lavadora. Este motor usa un potente imán que es el que mueve el tambor de la lavadora, a diferencia de las tradicionales que usan escobillas. Como es un imán, no hay fricción y así se desgastará menos. También hay sensores que balancean la lavadora, incluso con cargas pesadas o a altas velocidades, haciendo que la lavadora se mueva mucho menos y que casi no haga ruido. Así podrás lavar de noche sin despertar a los vecinos. Si hablamos del cuidado de la ropa, una buena lavadora debería tener más funciones que el simple centrifugado de las telas, para que así haga una limpieza más profunda y cuide los tejidos. Aquí aparece una tecnología adicional en estas lavadoras Samsung, que genera espuma para que el detergente se active mucho más rápido y las manchas se remuevan más fácilmente. La espuma hará una limpieza más profunda que en los sistemas de lavado tradicionales. Otra tecnología que resulta útil es el dispensador automático que administra el detergente y el suavizante y te facilita la vida. Solo llena el depósito y úsalo hasta por 30 ciclos de lavado aproximadamente. Más allá de las tecnologías, también hay que hablar de cómo se va a ver la lavadora en casa, cómo son los acabados y qué aspecto le dará el lugar en donde la vayas a poner. Esta lavadora Samsung tiene un diseño minimalista y un estilo único. Detalles como la puerta y sus acabados cromados son la muestra de tener en casa un electrodoméstico premium. No olvides que al comprar una lavadora, estás comprando un aliado en el cuidado de la ropa y el ahorro de tu bolsillo. Y definitivamente, hay características que marcan la diferencia.